¡Merda! Rubén Sanz de nuevo, acá estamos mostrando a todos en la calle quien es el king de reggae y digo Es blaca, es el original, es blaca, es el original, es blaca, es el original Catando el champi-am tiene primer lugar, es blaca, es el original, es blaca, es el original Catando el champi-am tiene primer lugar, yo traigo el mazo y vengo a matar Estilo ragamopi, no puede parar, yo traigo el mazo y vengo a matar Estilo ragamopi, no puede parar, catando improvisando, buscando la marihuana La máxima lírica punca que le gusta a la raza y toda la competencia dice que esto no es un hueco Le canto a todas las que le están en el primero, a toda mi gente le canto cuando subo a la tarima Y todo el mundo sabe si el black tiene la rima, yo traigo el mazo y vengo a matar Estilo ragamopi, no puede parar, yo traigo el mazo y vengo a matar Estilo ragamopi, no puede parar, la rima que te llegue y yo subo a la cima Si tú tratas de apagarme yo iré para encima, a todos los bailadores, escuchen atención Le canta el champi-am Rubensan en acción con la voz de Rubensan Nadie quien compara la máxima lírica, música más rápida que una bala Yo traigo el mazo y vengo a matar Estilo ragamopi, no puede parar, yo traigo el mazo y vengo a matar Estilo ragamopi, no puede parar, es blaca, es el original, es blaca, es el original, es blaca, es el original La canta de champi-am tiene primer lugar Por eso sublo blaca, tíralo blacan, sacalo blacan, pómelo blacan Que sabe que este gil es negro, el que viene con velocidad Con cizaño, sin cizaña, de gran personalidad Ragamopi, esta es la, el que vengo ya a promocionar y ya Mi llegada está anullada, DJ Black comienza la matanza DJ Black comienza la matanza Sin compasión y me pidieron que llegar y me viniera a consagrar Que por mar a parte de lo negro aunque se va a quedar En la casa se maquea, ahora yo voy a empezar Con mi estilo el que traigo y el que vengo a pregonar Ya sepa que ahora no habrá cantante que pueda pararme Sepa que ahora no habrá crítico con que pueda hablar Porque vengo bien armado y mi voz va a sonar Y tengo blanco perfecto para frente, yo atacaría Y a cualquiera que quiera tratar conmigo Yo proclamaré guerra, guerra Y a cualquiera que quiera tratar conmigo Yo proclamaré guerra, guerra Porque es la fuerza que yo traigo Y el poder que yo he obtenido Muchos han tratado de detenerme pero no han podido No han podido y nunca podrán Porque el estilo que traigo digo viene con fuerza Tiene la habilidad de eliminar el ritmo Y la música va a escuchar el estilo que traigo y digo va a sonar Ragamopi, DJ Black y viene con la potencia Y toda la autoridad mi música Necesita a personas envidiosas No saben de la materia y se vuelve caprichosa Me parece amarilla pues yo tengo el jarabe Que te tranquilice y señores si usted lo sabe Que en la noche he salido para quedarme con lo existente Usted me perdona pero es que soy un poco exigente Desconocido soy pero me daré a conocer Y traigo ese sabor cara a menear a la mujer Nena, ay nena Me gusta pues la forma que tienes de mirar Ay nena, ay nena Tu cara a mi me gusta y tu cuerpo me gusta mas Me gusta pues la forma que tienes de mirar Me lo dices todo sin tener que hablar Aunque tú estalladas en lo que piensas Y mas me gustas cuando a bailar comienzas Me dicen que eres toda una experta Que mierda tu no comes carca no vas a divertar Repito que ay nena, ay nena Me gusta pues la forma que tienes de mirar Ay nena, ay nena Tu cara a mi me gusta y tu cuerpo me gusta mas Me gusta pues la forma que tienes de caminar Pues cuando te miro me hace agitar Me meto en el corrillo y rompo a cantar Y una vez comienzo no hay que me pueda parar Esa nena es toda una atrevida Se mete a la pista y no es nada tímida Ella sabe mira su cuerpo controla nena Ay nena, ay nena Tu cara a mi me gusta y tu cuerpo me gusta mas Puta bellaca te vengo a cantar El mozador en la casa ahora a cantarte Y dice asi Puta bellaca, puta bellaca Puta, puta, puh, puta bellaca Puta bellaca, puta bellaca Puta, puta, puh, puta bellaca Puta bellaca yo te voy a enseñar Que con los dobles tu no puedes jugar Puta bellaca yo te voy a enseñar Que con los dobles tu no puedes jugar Mira esta bellaca me caso de engañar Pero que paso no lo pudo lograr Pero esta bellaca me caso de engañar Pero que paso no lo pudo lograr Porque yo sabia que venia hacia aca Con tu labia munga munga te engañar Porque yo sabia que venia hacia aca Con tu labia munga munga te engañar Por eso ahora te vengo a cantar Para que conmigo no puedas inventar Puta bellaca, puta bellaca Puta, puta, puh, puta bellaca Puta bellaca, puta bellaca Puta bellaca, puta, puh, puta bellaca Puta bella que yo te voy a enseñar Pronto que con los hombres tú no puedes jugar Puta bella que yo te voy a enseñar Pronto que con los hombres tú no puedes jugar Si vas para Guaynabo, acuérdate de mí Porque esa puta chico vive por ahí Cuidado, mi hermano, no se vaya a engañar Porque el dinero te va a sacar Te va a pelar, te va a destruir Por eso escucha lo que te digo aquí Puta bella que yo te voy a enseñar Pronto que con los hombres tú no puedes jugar Puta bella que yo te voy a enseñar Pronto que con los hombres tú no puedes jugar Oye mamá bicho, de mí tú hablaste ¿Y dónde están tus amigos los maleantes? Tú te guiaste porque era súper amigo Pero no solo súper enemigo Cate cabrón, tú no jodas conmigo Porque el corillo te quiere ver prendido Y ya tú sabes lo que está mirada pasando El que tú y mí ya me está molestando Escogiste la guerra, pues guerra te daremos Porque tú sabes que somos los primeros Escogiste la guerra, pues guerra te daremos Porque tú sabes que somos los primeros Vengo, vengo y nunca me detengo Tiro para el frente y de esto me sostengo Caminando por la calle con mi camisa X-Lite Con mi ribo pa' ponerte a cortar Con un cigarrillo y una mina en mirada No fumo, ni bebo, ni lo hago por placer Solo lo hago cuando quiero Joder, un poco de la metro Te vengo, mira, también no te gusta Pepe, carajo, te va Cada dos champión, cada dos champión Cada dos champión tiene primer lugar Cada dos champión, cada dos champión Cada dos champión tiene primer lugar Camaleón, sí Original Root Bad Boy, DJ Black Lord of this mercy Milo can tell them this now Watch this Hubo un tiempo que pudiste escapar Hay que tomar que puede ya pasarla Hubo un tiempo que pudiste escapar Hay que tomar que puede ya pasarla La policía en todos lados Cómo te quieren rodear Te persigue a la mafia Gente de la raza Y dice Take it up Apoya a tu gente de nuevo Te lo doy a María Debo que tú ser el electo para competir Si tú tienes la condición para la derrota Y llega a la ser vencedor número uno Tienes un rango inderrotable Primera posición a la que posee Tu harto maleante Oh, maleante Te quieren ya a ti tumbar Te persigue Para la mafia Más te corren también los cuartes A la dimensión Maleante Oh, maleante Te quieren ya a ti tumbar Te persigue Toda la mafia Más me corren también los cuartes Y digo Escúchame lo que te digo Yo vengo a instruir Regonando a la gente que no sabe cómo vivir Escúchenlo Bailen en el de que donda Cuando cama canta Hace que la niña mueva Y si una ya le quiere a cama Tiene que ser fina Bá, chacata Y si una ya les quiere a cama Tiene que ser fina Bú, chacata Dice Hubo un tiempo que pudiste escapar Hay que tomar que puede ya pasarla Hay que tomar que puede ya pasar Que el camaleón ya Que nadie puede derrotar Y lo primer depósito era que posee Mi rango maleante El enemigo está en cuidado Son muchos los que tú intentas Poco pueden loca Lo que te amana Pues tu ruta está consagrante Respeto, toco esto de fama De maleanto, de cansta maleante Oh maleante Te quieren ya Y en los guardias ¡Bú! 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 Duque el gastamanga Que te canta Mardito duque El gastamanga Que te canta Mardito duque ¿Por qué no te bañas? Haces los zapatos Que hombres tienes en la reña Pa' pruebe Ya que ahora Pues llegado el agua Dice Lévate ese afro Y también el de nega Pues chapetan a mierda También a bacalao Vecina que en puñetas Que te pare arlao Cada vez que el corillo Fumes te arrebatan A ti el corillo Todos te rechatan Cada vez que el corillo Fumes te arrebatan A ti el corillo Todos te rechatan Por eso las mujeres A ti no te hablan Porque eres un puerco Que no te bañas Por eso las mujeres A ti no te hablan Porque eres un puerco Que no te bañas Mardito duque El gastamanga El que te canta Mardito duque El gastamanga El que te canta Mardito duque El gastamanga El que te canta Porque ahora Mira tú no te bañas Duque Tengo un galín donde se mro marihuana Una casa donde puedo chingar Un cementerio pa' poder enterrar A todos los individuos que me quisieron pagar Tengo un galín donde se mro marihuana Una casa donde puedo chingar Un cementerio pa' poder enterrar A todos los individuos que me quisieron pagar Blum, blum, eso es lo que quiero, fumar y marihuana Para yo poderme arrebatar Y blon blon, eso es lo que quiero fumar y marihuana, para yo poderme arrebatar, yo fumo marihuana, no paro de fumarla, la fumo por el día y también por la mañana, yo fumo marihuana, no paro de fumarla, la fumo por el día y también por la mañana, y si no fumo me vuelvo, loco loco yo quiero un feeling, que me arrebate al millón, y si no fumo vuelvo, loco loco yo quiero un feeling, que me arrebate cabrón, y blon blon, eso es lo que quiero fumar y marihuana, para yo poderme arrebatar, y blon blon, eso es lo que quiero fumar y marihuana, para yo poderme arrebatar, y blon blon, eso es lo que quiero fumar y marihuana, para yo poderme arrebatar, y blon blon, eso es lo que Para yo poderme arrebatar El corazón parro, pues mira al infierno lo envié yo La sangre le brotó, el corazón parro, pues mira al infierno lo envié yo De la tumba ya escapé, de la tumba ya escapé Por eso la muerte conmigo no pudo joder De la tumba ya escapé, de la tumba ya escapé Por eso la muerte conmigo no pudo joder Soy la cuarta bestia que viene a atacar Mis dientes de hierro te van a motilar Tengo garra fuerte que pisan con furia Tiro radiación pa' que la vida se destruya No hay que en el mundo ningún sentimiento Y cumplir mi misión de llevarlo a la muerte Soy la mala sangre que brota por tu cuerpo Buscando épices un pasaje al infierno Y ponerte castigo, azotarte con rabia Arrancarte la carne y aplastarte la cara Eso es lo que pasa cuando yo me encojono Porque en mi mente lo que tengo es odio Ruda, salvaje, que es la escena Huye, cobarde, por el infierno te quemas Te podrás esconder para nunca escapar Insignificante, maldito mortal De la tumba ya escapé, de la tumba ya escapé Por eso la muerte conmigo no pudo joder De la tumba ya escapé, de la tumba ya escapé Por eso la muerte conmigo no pudo joder Ah, 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 and I am the end on the spot In the spot on the runner I am the paid on the hit Give the phone on the phone on the paid in the spray Boom, they come in on the got on the laid out baby Now sing on the stall in the stall in the stall in the lick Everybody when the hit on the boom, the blah Follow the chicky, chicky, some de be Bum, the beat, bum up the thing Lick, the lick, wind up the hit And the lick, the lick, wind up the hit But the reggae agitated Now the kick me in the town Now the kick me to the show Now the kick me on pop, boom, wow, wow Weep on this, baby, bam, bam, bam Biddy, bam, bam, baby, bam, bam, delay Come in boom, dale, come in on the bull on the day Yes, this time on the come in cover, banana Give me one on it, give me one on it Sweet and sexy, love and furry Pop and cherry, pop and cherry Sweet and sexy, pop and cherry Sweet and sexy, pop and cherry Biddy, bap, bam Yo ya no puedo entender hoy Amores como el tuyo Uh oh, yeah Que todos quieren comer la vanidad Comiendo del orgullo Uh oh, yeah La vanidad no hay que taparla con las manos Y yo te juro, mi hermano Que esa mujer yo la amé Y te juro que mi enojo es tan grande Que va a pagar el cobarde Cuando trae un alma y te cante Vanidosa, no quiero tu amor, no Tu falso amor me deja enfermo Quiero un rayale que el sol me dé Con palo y para mi oscuridad Vanidosa, no quiero tu amor, no Tu falso amor me deja enfermo Quiero un rayale que el sol me dé Comprame para mi oscuridad De que te vale querer si no sabes que eres para el que hace daño al corazón Si tu problema esta es la falta de amor para que mantiene tu orgullo Quien te engañó, quien te besó, quien dice que da más de lo que doy La vida pasa volando y volando se va Mi amor fue tu orgullo Yo que te amé, yo que quise tenerte Yo que sudaba en tus pies Hoy mataré contigo en el que intenté Arrebatarme tus pies ¿A dónde irás si mi amor a la calle tal vez? ¿Quién beberá tu traición? Sorbo a sorbo darás a otro hombre tu amor A campo de dinero Ay puñeta ¿Dónde carajo esta tu amor? Si yo mi cuerpo te entregué ¿Por qué me pagas con traición? Si yo puñeta te adoré Nunca carajo te olvidé ¿Por qué carajo este dolor? Explícame Ay puñeta ¿Dónde carajo esta tu amor? Si yo mi cuerpo te entregué ¿Por qué me pagas con traición? Si yo puñeta te adoré Nunca carajo te olvidé ¿Por qué carajo este dolor? Explícame Mucho no entiende y van a intentar Buscan bien la forma pa' poderme atacar Aunque yo trate no van a lograr Tengo honores de un gran chapiján Mucho no entiende y van a intentar Buscan bien la forma pa' poderme atacar Aunque yo trate no van a lograr Tengo honores de un gran chapiján No entrego barra a nadie Venga si quieres atacarla Qué padre que no pudiste Tú la perdiste está Venga si quieres atacarla Qué padre que no pudiste Tú la perdiste está Tarte del medio que yo vengo a matar Cucho que intentaste y no pudiste lograr Pa' esto es la materia porque soy no me guardo Mi reino nadie entra si no es de vista ya Es mayor que descarta que te viene a sacar Buscan tú la forma pa' poderte salvar Yo vengo a presidir como un gran general Hernández a mí me llama que la ley le planta Venga si quieres atacarla Qué padre que no pudiste Tú la perdiste está Venga si quieres atacarla Qué padre que no pusiste Tú la perdiste está Mucho no entiende y van a intentar Buscan bien la forma pa' poderme atacar Aunque yo trate no van a lograr Tengo honores de un gran chapiján Nuestro hijo para nadie venga si quieres atacarla Es mayor para que veas como mató otra vez Dice ya Ahora que te pasó que no pudiste lograr Que te quedé ahora contigo la ley le se marcha Y ahora que te pasó que no pudiste lograr Que te quedé ahora contigo la ley le se marcha Te cuesta solo Ya tú no lo puedes Ya no te cuesta solo Porque te puse y siempre te cuesta solo Porque me quisiste Te cuesta solo Y ahora conmigo ella está con la envidia Por eso me quisiste atacar con la envidia Ahora la ley le se marcha con la envidia Por eso conmigo ella está con la envidia El que yo sea el novo one Por eso es que yo digo que yo vengo a matarte en cuenta solo Porque me quisiste atacar con la envidia Ahora me dice Mucho no entiende y van a intentar Buscan bien la forma pa' poderme atacar Aunque yo trate no van a lograr Tengo honores de un gran chapiján Mucho no entiende y van a intentar Buscan bien la forma pa' poderme atacar Aunque yo trate no van a lograr Tengo honores de un gran chapiján Y yo vi ana Si quieres atacarme pues mira tu intenta Y no es que te caja otro de maiterida Si quieres atacarme pues mira tu intenta Y no es que te caja otro de maiterida Y no es que te caja otro de maiterida Y no es que te arraste del medio que yo vengo a matara Pues muerto yo le doy y tú te metes con mi clan Yo joda aquí la envidia porque no hay de mitad ya Porque no hay de goción de maiterida Y espero que el conversación de maiterida Y espero que el conversación de maitería llego Pregonando aquí me siento pregonando mi dos Y salte en mi camino porque por ahí voy yo Cerrándole la boca a cualquier crítico Si quieres atacarme pues mira tu intenta Y no es que te caja otro de maiterida Si quieres atacarme pues mira tu intenta Y no es que te caja otro de maiterida Venimos a matar tron de maitería Estoy pregonando lo que yo traigo es mitón Venimos a matar tron de maitería Estoy pregonando lo que yo traigo es mitón Venimos a matar tron de maitería Porque yo tengo mitón Yo tengo mitón de un gran campeón En la posición de mi talla el señor Yo tengo aquí la cría de un gran matador Venimos a matar tron de maitería Estás pregonando lo que yo traigo es mitón Venimos a matarte donde va en bajo Estás pregonando lo que yo traigo es mitón Hey, si no quieres ya estás muerto Ven, yo tú me voy y no regreso ¿Qué me dices? Si no quieres ya estás muerto Ven, yo tú me voy y no regreso Porque me tienes ya cansado Deje abraza esta boca Te busca a todos lados Ya tu vida es peligrosa Tú siempre por él también decías cualquier cosa Yo te estoy acusando por tu alma envidiosa Y ahora sale corriendo Otro tema ya llegó Tu vida tienes preso Ya no vale un vellón Tú cavarás tu tumba porque tú estás muerto Vengo feroz haciendo pues yo soy el matador Hey, si no quieres ya estás muerto Ven, yo tú me voy y no regreso ¿Qué me dices? Si no quieres ya estás muerto Ven, yo tú me voy y no regreso Y si Jay viene a matar Y si Jay viene a matar Escucha, oye chica, como vengo a matar Y si Jay viene a matar Y si Jay viene a matar Escucha, oye chica, como vengo a matar la competencia Pues mira, yo la voy a tirar Porque sabe que conmigo no hay nadie Buscar la competencia Pues mira, yo la voy a sacar Porque ahora vine yo pa' ponerte a pensar Pues mira, de esto es lo que te vengo a dar Si la yale está bellaca, me la voy a grabar Y marihuana es lo que me gusta fumar Pa' que el bicho se me pare y me lo pueda mamar Y si Jay viene a matar Y si Jay viene a matar Escucha, oye chica, como vengo a matar Y si Jay viene a matar Y si Jay viene a matar Escucha, oye chica, como vengo a matar Human, original woman sexo, I'm mercy Jada Fosti por mi mani, camaleón este año para ti mujer sensual Watch this para mi, es la propiedad de tu cuerpo O sea camaleón y flema como no se de sexo, para mi Tu cariño y tu purna ni tienen doce pulgadas, mujer Vamos a la cama pues a hacer el amor, ready o no yo quiero un pedazo Besate tu cuerpo que a mi me vuelve loco, aunque pues tu amor muy mucho se aliquila Pero sabes a quien dale tu canto, eso es solo para mi bestial Jada Fosti, sé compasión tu de mí, de la chica me vocativa porque estás sencilla La que puede pasar, si da la camina o no tu da el round La que puede pasar, si tu propósito no dura la batalla Pero sabes a mi la nena que te campeona, tu talla exacta porque tienes experiencia Talento supremo llegará de eminencia, enséñame todo lo que hice enseñado En tu brazo ya el mundo se está alterando No mambigo mía, ya lembra, go out, mercy Si tienes la sensación de que tu equipo tu pura ni lo que me toco Ya mi cuerpo, el que el tuyo va pues acelerando Quiero que tú entiendas mami, no soy enfermo Aunque tu cuerpo a mi me enloquece Como siempre mira la chica está ready That's right, vamos a ver que es lo que pasa cuando mueve tu body Junto al mío para el palo en efecto Mi cinta guayal se ve bien buena Mi amán Camarion siempre es mi reina El programa es si tú te daña el presente Duerme en las haña como siempre tu mente Ani nadira, dime la mi niña A la hora de hacer verga siempre domina Y ja, y ja, y dice para mí En la propiedad de tu cuerpo se acaba no Y forma con los celestos para mí Tu cariño y tu bonani tiene doce pulgadas Ya el piquini Overdose, Black on Attack, DJ Black on the track Side 2, motherfucker Se tiraron, oh shit, se tiraron Oh shit, oh shit, se tiraron Oh shit, se tiraron Oh shit, oh shit Perdido, acabado, estás destrozado Mira mi corillo en tu sangre Nadando blam blam Y se encendió un blon en honor a ti Por ser un bocón blam blam Y se encendió un blon Y Juan Domingo con mi muestro seca Yo se pasa el feeling Que yo quiero fumar cuando se tire Juan Domingo me lo voy a tripear So pasa el feeling Que me toca tirar cuando se tire Juan Domingo yo no pienso estar Se tiraron, oh shit, se tiraron Oh shit, oh shit, se tiraron Oh shit, se tiraron Oh shit, se tiraron Oh shit, oh shit Esperando tu paciente Mira amigo como es Le tiras un biblarrón en quince minutos Lo ves, hey, le hablas claro Invites más chinón Después tú le dices que hay un cabrón Rebuleando, rebuleando Hay que decirle quién está en el mando Busquen las almas ¿Y ahora qué van a hacer? Cometer un error y pegarlo por a vera Ella te quille, le sale más pingón Y los motherfucking guardia Won't leave you alone, sir Because you've got the many jobs coming back That's what I say To the niggas that are sasa Don't take it personal I know how it is, they try, yeah Hey yo, fuck it, please Se tiraron, oh shit, se tiraron Oh shit, oh shit Se tiraron, oh shit, se tiraron Oh shit, oh shit Fuma marihuana hasta la muerte Y que no te importe lo que diga la gente Fuma marihuana hasta la muerte Y que no te importe lo que diga la gente Si tú quieres fumar, te echa pa'ca Que es la marihuana que es piel estaquilla Si tú quieres fumar, te echa pa'ca Que es la marihuana que es piel estaquilla Si quieres ser un rastaman, si quieres ser un rastaman Enciéndese Chile y ponte a fumar Pasó por Villa España, pasó por Canales Todos los juntos conocen mis señales De 5, de 10, de 15 o de 20 Eso no importa si es pa' mi gente Brinco, salto, hasta me mareo Es porque este pacto me dio un buen pateo Mega Mega Blom, Mega Mega Pacto Cuando le cercan a todo el mundo en arrebato Mega Mega Blom, Mega Mega Pacto Cuando le cercan a todo el mundo en arrebato Mira este Blom, échalo pa'ca Enciéndelo, préndelo y ponte a fumar Jala que jala hasta que no puedas más Y cuando te arrebates vamos todos a grisnear Y fumo y fumo y no me detengo Hasta que este moto de hielo es completo Se enciende, se prende y se empieza a jalar Hasta que mi gente esté arrebata Fuma marihuana hasta la muerte Y que no te importe lo que diga la gente Fuma marihuana hasta la muerte Y que no te importe lo que diga la gente Dios no crea, la da malo Él creó la marihuana y la fumamos nosotros Así que pa' carajo se puede el dolor No, porque a la marihuana no le sacan ni puestos Todo el mundo que ella quiere fumar Toda la justicia me la va a legalizar Los pájaros la ganan, hermano, eres un ladrón No se equivocaron, hermano, eso es un matón No, quiere que no se entere tu mamá Porque si no se lo dice a tu papá En tu casa tu padre Julio formará Te prohibirán fumar marihuana Yo tengo mi rango y no soy un teniste Que tengo mi rango y no soy un teniste Soy un teniste, me siento demiste Mi arma le está el tido que es mi mente Todo envidioso, yo le doy muerte Es el gente, el público aquí presente Fuma marihuana hasta la muerte Este racamo fui cantando para ti Así que no te desmayes siendo ese feliz Fumé con así su set y lili Después a las tres yo se lo metí Le dije jala sin ningún problema Jala girl que este hierba buena Jala sin ningún problema Jala girl que este hierba buena Fuma marihuana hasta la muerte Y que no te importe lo que diga la gente Fuma marihuana hasta la muerte Y que no te importe lo que diga la gente Y no me importa y no me importa lo que diga la gente Seguiré fumando hasta la muerte Voy Rubén Sandero voy a la casa Cantando toda la gala y con DJ Black en la casa Y dije jala marihuana desde ya la ganja Vamos pa la casa que yo canto la melaza Jala marihuana desde ya la ganja Vamos pa la casa que yo canto la melaza Cince, 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 Cince milla Fumando hasta el fin, matando la grilla Cince, 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 Cince milla Fumando hasta el fin, matando la grilla Pira para pernamenes, Pira para pernamenes Rubén Sandero en la casa improvisando reggae Pira para pernamenes, Pira para pernamenes Para toda la gala En la casa solo les gusta mover Piira para pernamenes Rubén Sandero en la casa improvisando reggae y Pira para pernamenes, Pira para pernamenes Para todas las gales En la casa todo les gusta mover Y ellos vienen por ti, vienen y te cogen a ti Ellos vienen por ti, vienen y me cogen a mi Ellos vienen por ti y me encontraron a mi un par de bolsas y un par de fili Si tu quieres dinero y no quieres matar Vete para el punto y ponte a tirar Si tú quieres dinero y no quieres matar Vete para el punto y ponte a tirar Un poco de dinero te puedes buscar Si te entera tu madre te quiere matar Tu hermana con bichotes te quiere casar Tú no lo dejas que te puedan besar Piensas que tu hermana se va a enchular Y toda la ganga se empieza a acercar Sobre la mafia te van a platicar Raíces y cultura vengo a cantar Si tú quieres dinero y no quieres matar Vete para el punto y ponte a tirar Si tú quieres dinero y no quieres matar Vete para el punto y ponte a tirar Y ellos vienen por ti, vienen y te cogen a ti Y ellos vienen por ti, vienen y me cogen a mí Y ellos vienen por ti y me contaron a mí Par de bolsas y par de filías Mira a la nena la tengo culiando Mira a la nena aquí está gozando Para tu escuela se van a tirar La meta y la UCI la van a sacar Tráficas de tiros se van a escuchar Y muchos inocentes ellos matarán Todos los agentes una redada harán A todos los bichotes los arrestarán Se encuentran en la calle nacional Y tú no eres oficial y yo no soy general Si tú quieres dinero y no quieres matar Vete para el punto y ponte a tirar Si tú quieres dinero y no quieres matar Vete para el punto y ponte a tirar Lord of mercy Pica mano mano one Oh yes Now where is it put it on Original Lord of mercy Por eso mujer No llores porque feeling es primer lugar Si tú tienes duda le puedes preguntar Pero yo me llamo que usted va a fracasar Lord of mercy Oh yes y te dice sácala Llévala al cine Cóprale un ramo de flores Báñase junto con ella Llévale la comida a la cama Demuestra que eres hombre como se debe de hacer Que cuando tú necesitas rápido responde que sí Cocina y chicha bien con ella nos quedamos Pero si sale con otra pa'l carajo Matamos el primero que te disculpe Culpable se quedó Pero rápidamente vuelve cuando estás Y te dice mujer No llores porque feeling es primer lugar Si tú tienes duda le puedes preguntar Pero yo me temo que usted va a fracasar Lord of mercy Por eso ya mi mamá no me trate igual Por un evento que ocurrió hace un mes atrás Ella su baby no lo pudo tener Porque mi padrastro la volvió a creer Saque mi pistola a la cara lo apunte Dijo baja eso Please pórtate bien Clic clic No funcionó esta vez Puf capuf Acantazo yo le entrecé Ay pire ya está bueno No le vuelvo a darte lo ruego Solo dame un break Que me quiero largarte Te lo juro por mi madre Que no voy a regresar Que yo hice Ay ay que yo hice Ay ay que yo hice Ay ay que yo hice Oh mi Dios oh mi Dios Mi mamá lloró Mi mamá sufrió Lutó y lutó Y el bebé lo perdió Mi abuelo llorando Porque fue un abuso Me dijo el solquilín A esto por le frenó Busqué y busqué De lunes a jueves Busqué y busqué Y no lo encontré Me tiré el viernes Llego para el puente Y te lo juro por mi madre Que ahí estaba Él me bajé del caldo Por la camisa lo agarré Le dije mamá bicho Vente ahora es que es Mi madre apuntando Con R15 Así terminé Que yo hice Ay ay que yo hice Ay ay que yo hice Ay ay que yo hice Oh mi Dios oh mi Dios Si no puedes más Tú ves que ellos se quitan Ey Pid in bloom Acaba de treparse All right I am the body I have landed Just like I planned it He came back to the south with my boo boy man He's a man scared of me, I must feel sadness Come and eat the flavor of the photo in your roughness The beat that you got is pulling, ratchin Get a lie, baby, baby, and just making a tree boy strong He keeps on going on, ya, ya, it's all end The evil is none, suckers wanna say Que yo soy un cabrón, then I must kill them with me, can you Eh eh eh, pa'l a girl que de punani, eh 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 Edens aquí, la cojo la muevo la jodo Y te pongo ready, pa'l a girl que me punani Come and move your body Me tiene, me espere, churula, cagón, oye, ven He llegado a controlar el cerebro, centímetro a centímetro Mi lírica como bala disparando Como si fuera brujería, se bajó en yiso Y subes el volumen de la música Mi rima comunicada como en la física No me interesa, no me importa que tú hagas crítica Solamente por cabeza en la lírica Esta vez, más saliente que el verano Y si me llamas, llegaré, ahí estaré temprano Empico mi solía como si fuera un analista Me preso en la pista Tu cuerpo no está ready, tu mente no está lista Explocho la bomba como el especialista Y mueve todo tu cuerpo como lo hace Denisa Pero como más sabe, dime cuál es la prisa Eh 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 A la que alguien me punani Move your body Me tiene, me espere, me churula, cagón, voy a ring A la que alguien me punani Move your body Me tiene, me espere, me churula, cagón, voy a ring ¿Cómo dice? El DJ Black ha llegado a matar ¿Cómo dice? Tener, besarte de la cabeza hasta los pies Eh, voy acá Saber que llegue a improvisar Eh, voy acá Oji en la casa Está en rola Este feeling que quiero fumar y está Dinamita Eh, dinamita Dinamita Ya llegue explotando Quiero ver a toda esa chica culiando dinamita Ya llegue explotando Quiero ver a toda esa chica culiando Vengo fuerte y duro con mi cuerpo Armado me es galleta y escopeta lo llevo A mi lado mi estilo bien movido Tú te lo estás gozando Pa' que bailes en la disco Y no estés criticando dinamita Dinamita Ay, boom, chacalaca Boom, chacalaca Sabes que este es o chi que te canta en la casa Boom, chacalaca Boom, chacalaca Dj Black con toda suma en las seis Dibidibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibib Dice, corre, corre, corre la voz, boom Zapatapan, DJ Black, ya salió a matar Indian y Yeto llegó, so Indian y Yeto digo que son dos Que son dos, las chicas que me gustan a mí son dos Las que ella me persigue, digo son dos Indian y Yeto pues somos dos Las chicas que yo tengo, pa' mí son dos Las que a mí me gustan, digo son dos Las que ella menea pa' mí son dos Son dos, son dos, son dos P.F. Javier y yo son dos Daddy, Yankee, Baby, J son dos Son dos, son dos, son dos Las feelings que me fumo con Black Honda Las chicas que me gustan a mí son dos Las patallas que yo tengo, digo son dos Son dos, son dos, son dos Indian y Yeto digo son dos Todo el mundo me mira porque somos dos Son dos, son dos, son dos Son dos, son dos, son dos La gente que se copia, digo son dos Baby, Ganta es un copión Son dos, son dos, son dos Corre, corre, corre la voz Pum Zapata, bandita y Black ya salió a machar Indian y Yeto llegó So Indian y Yeto, niño que son dos Vuelvo al baile El tiempo para darte más Y Chinoman está aquí Lara Mercy Modela Mañana Modela Mañana Enséñame tu figura Cuando ella baila mueve su cadera Y la mente de ti no se impacienta Chica Modela Mañana Enséñame tu figura Cuando ella baila mueve su cadera Y la mente de ti no se impacienta ¿Qué? Mi voz está jugando todo en la salla Pero esa chica la conoce como mala Ella con dulzura me invita pa' su casa Empezamos a besarnos, me llevo pa' la sala Ella es muy pretty, ella es mi gala Siendo lo que yo busco con el material Ante tus amigas se comportan normal Siempre me gusta, busca la sección Y para que hago esa es la misión Ella busca hombres muertos como supermana No busca un amor que sea un matrimala Modela Mañana Enséñame tu figura Cuando ella baila mueve su cadera Y la mente de ti no se impacienta Chica Modela Mañana Enséñame tu figura Cuando ella baila mueve su cadera Y la mente de ti no se impacienta La llevo a la casa, ella no dice nada Voy para su cuarto, me invita pa' su cama Hoy para mí, tú te das mi moto Dijo Chino Man, hoy haremos esto En su cadera me dio una lesión Tendremos un acto de mucha pasión Hay muchas cosas que me pueden portar a mí La bola de cristal, eso fue lo que yo vi Cuando el sexo yo veo en la bola Llamo a la chica, yo la llevo a pasear Ya tú te imaginas lo que pudo pasar Chino Man es el mejor Cantando a la raza Por eso que la chica muerto en la mañana De la mañana Enséñame tu figura Cuando ella baila mueve su cadera Y la mente de ti no se impacienta Chica Modela Mañana Enséñame tu figura Cuando ella baila mueve su cadera Y la mente de ti no se impacienta Oye I am the queen in the motherfucking house Esta vez como el cañón de guerra So let me know that Yo soy la queen, soy EB queen, me llamo así pero soy la campeona Oh yeah Yo soy la queen, soy EB queen, me llamo así pero soy la campeona Oh yeah Si mi rapana tú no sabes que el cañón hoy detona Se viste de gala EB queen la championa Mi rapana tú no sabes que el cañón hoy detona Se viste de gala EB queen la championa Yo comienzo a cantarte y a la vez enfatizar Que ha llegado la reina que te pone a ti a bailar So no te vayas lejos, arrímate pa' aquí Don't worry, casa conmigo y me llamo style El poder en mi lengua muy difícil de igualar De bikini bikini va pa' ponerte a masticar Ellas comentan que el cañón estaba detonando Demociando que otra vez EB queen está en el mando Mi rapana tú no sabes que el cañón hoy detona Se viste de gala EB queen la championa Mi rapana tú no sabes que el cañón hoy detona Entro en tus venas y te muevo como ola Mi rapana tú no sabes que el cañón hoy detona Se viste de gala EB queen la championa Mi rapana tú no sabes que el cañón hoy detona Entro en tus venas y te muevo como ola Ay qué pena me produce saber que hay mucha gente Me ve cara de maleante pero soy inocente Con me culpan por poner el cuerdillo A gozar body boys en la casa No voy a parar como reino me coronan Y así me quedaré te guardando pa' cantarte a ti el reggae A la gente de mi barrio les dedico mi canción EB queen cheque raw dentro en nación Mi rapana tú no sabes que el cañón hoy detona Se viste de gala EB queen la championa Mi rayegro ya te dije que el cañón hoy detona Entro en tus venas y te muevo como ola Mi rapana tú no sabes que el cañón hoy detona Se viste de gala EB queen la championa Mira negro yo te dije que el cañón hoy detona Se viste de gala EB queen la championa La queen se quedó Yo sé que DJ Black mira le gusto EB queen la queen se quedó Yo soy la championa La queen la queen la queen se quedó Yo sé que DJ Black mira le gusto EB queen la queen se quedó Yo sé que no hubo récord ella grabota Ay mira negro yo te dije que el cañón hoy detona Se viste de gala EB queen la championa Mira negro yo te dije que el cañón hoy detona Entro en tus venas y te muevo como ola Mi plato te digo mi pana estilo original No quiero invitaciones soy difícil de igualar En talimán con orgullo siempre estaré de pie Por eso que a todos les gusta que yo te regue Me explico una cosa que es claro La reina con orgullo Sorte del medio si esto no es lo tuyo Yo sé que otra vez yo dejé demostrado Que el corrido vallamón está fuerte y preparado Mi rapana yo te dije que el cañón hoy detona Se viste de gala EB queen la championa Oye negro yo te dije que el cañón hoy detona Entro en tus venas y te muevo como ola Mi rapana tú no sabes que el cañón hoy detona Se viste de gala EB queen la championa Oye negro yo te dije que el cañón hoy detona Entro en tus venas y te muevo como ola La queen ya llego Yo sé que DJ Black mire le gustó EB queen la queen se quedó Yo soy la championa barga medio tene Yales, yales fuimos para un party Allí conocí yo una que me puso bien ready a mi Borro fácil es lo que hay Pues todas las yales lo veo conmigo Y no puede paralítico así Yo me motivé la primera El que diga lo contrario tendrá guerra Yo te digo hermano que cuando brufas y te enfadas No habré quien te salve y así que prepárate Y nada, nada Me musiquen la primera El que diga lo contrario tendrá guerra Yo te digo hermano que cuando brufas y te enfadas No habré quien te salve y así que prepárate Procreso a mi hijo Disparos y perdón Esto es lo que le falta a todo a Kerbocon Demostrando yo vengo a perfección Diciendo a toda la gente No me da un en mi profetio Pero que baile Raquel junto a Miguel Que no paren, que no paren, que no paren De mover siempre reinaré Como hombre fiel Y a toda chica final Borro va a complacer So digo así Yales, yales fuimos para un party Allí yo nací yo una que me puso bien Usted a mi Borro fácil es lo que hay Pues todas las yales lo veo conmigo Más según así Todo él hay que ir Chiquito Hij Quiero Todos too Trabajo there más Anch o Chico 25 petites Cu Así que prepárate. Pati, ya lo bailo, repétalo, bailo. Después que lo movieron, todo el mundo cambie. Yo quiero que bailes, que bailes, que bailes, mi son. Yo vengo cantando con mi cría y con mi olor. Yo quiero que bailen todos mis rap como fans. Porque lo que trae y la danza es por no pase. Poder, yo tengo braza cantante y de aquí. Con carnetas de los dioses que me arrebata a mí. Y mi chica es como la masa comienza a brincar. Y cuando me lo fatigué, se nos va a dominar. Yo DJ Black me venimos a matar. Número uno, no vamos a quedar porque simplemente es así. Yo quiero que bailes, que bailes, que bailes. Nadie me pudo para cuando comencé. Así, así, así. Ya les, ya les, fuimos para un party. Allí conocí yo una que me puso bien recién. Por lo fácil es lo que hay. Por todas las llaves, los velas conmigo. Y no puedes bailar y digo así, chao. Me mostré que es la primera. El que diga lo que tal, Dios tendrá guerra. Yo te digo primero que cuando brofate te enfada. No habré que ser arrebéllate. Que prepárate y mira, oye. Me mostré que es la primera. El que diga lo que tal, Dios tendrá guerra. Yo te digo primero que cuando brofate te enfada. Sobre quien te salve y así que prepárate. Y yo le digo a la chale que venga a mí. Sea seda guille yo le digo así. Sep usted que lo que yo quiero es bailar. Venga acá para ponernos a gozar. Sep usted que lo que yo quiero es bailar. Venga acá para ponernos a gozar. Y si la quiere bailar yo le voy a enseñar. De una manera que sea sensual. La, labios y labios, ojos y ojos. Que sepa que en este amor no existe enojo. Porque si mira yo no puedo vivir. Le digo que la quiero y lo tengo que repetir. Y yo le digo a la chale que venga a mí. Sea seda guille yo le digo así. Sep usted que lo que yo quiero es bailar. Venga acá para ponernos a gozar. Y mueve piernas y mano que me puede citar. Que si me cita yo te voy a enseñar. Como se hace, como se goza. Que con un solo beso yo te dejo a ti loca. Este machete digo vengo a matar. Junto a DJ Black no nos podrán parar. Y yo le digo a la chale que venga a mí. Sea seda guille yo le digo así. Sep usted que lo que yo quiero es bailar. Venga acá para ponernos a gozar. Ay gáldame tu amor. Please, please dámelo. Ahora dime si estás ready. Blow. Oh God. Porque tú te ves bien sexy. Blow. Oh God. Siempre que te quiero y yo te quiero a ti amar. Óyeme yale. Recuerda que no es mentira. Que te quiero de corazón. Te brindo mi amor. Me haría muy feliz si estuviste junto a mí. Escucha aquí. Echa guille. El champion. Ay gáldame tu amor. Please, please dámelo. Ahora dime si estás ready. Blow. Oh God. Porque tú te ves bien sexy. Blue. OTH gáldame. Así. Yo quiero a una chica que le guste fumar. Yo quiero a una chica que le guste fumar. Yo quiero a una chica como persona. La chica que yo quiero, mira, tiene que fumar Que coja este feeling y lo sepa enrolar Que ve una bolsa y la empiece a mojar Que vaya para el motel y me lo puede mimamar Yo quiero una chica que le guste fumar 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 Si no tengo el dinero que me haga un caballo Vaya a Puente Tierra y me traiga un saco Que busque un feeling y me haga un tabaco Me ponga a fumar y me ponga bien bellaco Yo quiero una chica que le guste fumar 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 Y si vamos a la disco que le guste fumar Y si vamos a la playa que le guste fumar Y si estamos de New York que le guste fumar Y si está con DJ Black que le guste fumar Empezando 1, 2, 1, 2, Mike Check pues probando A todos enemigos pues ya estamos destrozando A toda la competencia pues ya estamos dominando A todos chamaquitos pues les estamos enseñando ¿Quién es el maestro pa' que vayas respetando? Como te lo digo, es fácil y sencillo Ya riego tu maldicho en el 95 Si no entiendes, vuelvo y lo repito Que es G.O.C. y ya esto estaba escrito En el libro sagrado, ya me estás escuchando Y a tus cinco sentidos pues estás ya desplomando Tu sangre ahora pues se está derramando Y en el sueño profundo ahora te estás quedando ¡Dande, dande! DJ Black ya está aquí ¡Dande, dande! DJ Black ya está aquí ¡Dande, dande! DJ Black ya está aquí! ¡Dande, dande! DJ Black ya está aquí ¡Dande, dande! DJ Black ya está aquí ¡Bogaste tus tragedias por ponerte a comentar! Cosas guantes de diario no quisiste escuchar ¿Qué corrigo de Black es que viene ahora a matar? No agarro la película, la puta de cuchillo My check ahora mismo pa' que se hace más sencillo ¡Brrrr! ¡Ustito! ¡Ja, ja, ja! ¿Y qué te pasa? No te están enseñando los modales de tu casa Aquí esta bandera fuera ni ella está plantada Lo mismo canto rap, que yo canto reggae Con un ritmo de mala y un ritmo de clase ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién es ese cuare de bicho que tampoco le hace gasa? ¿Quién es ese èchense inventando culas Dime quién es para sacarlo de patatas Buya, saco pa' mi concha Chaboneo a punto de disparo Y no me importa, ¿qué te está pasando? No me estás escuchando Tú sabes que G.O.C. ahora es que estás cantando Micrófono en la mano, el tarima dominando Y sabes que soy yo el que va obteniendo el mando ¿Qué está pasando? Ahora te estás callando ¿Por qué? G.O.C. es rápido, lento Mira que cuesta el momento, ¿sabes? Te tengo comiendo, vengo en procedimiento El mando estoy obteniendo, salas y más ascendiendo